Pymes Perú Pymes Perú Justamente, estas 14 observaciones que hemos tenido de la nueva ley que se ha presentado, hemos estado analizando y también ya se ha dado el levantamiento de las observaciones. Y esperemos que el mismo Congreso, el mismo Ministerio de la Presidencia de la República, pues aprueben ya esta ley para que sirva de mucho al sector, para que nuestros derechos ya no sean vulnerados, para que si las autoridades incumplen a esta ley, entonces se pueda sancionar y ya tenga su reglamentación. Cuéntame la relación de trabajo con el gobierno regional y con la municipalidad, en este caso en Nauta, es decir, ¿funciona la Oredis, funciona la OMAPEP de Nauta? Como organización, en proyectos de cooperación internacional. ¿Con algún país? ¿Con alguna organización? Sí, venimos trabajando con Finlandia, lo que es la Fundación Avilis, también con el Fondo por la Dereza de la Espana con Discapacidad, lo que es de las Naciones Unidas. Gracias a Dios tenemos la oportunidad ya de tres años consecutivos. ¿Cuántos socios tienes? Mira, nuestra organización tiene más de 500 socios, pero venimos nosotros haciendo incidencia en las provincias, en los distritos. Viajando por los ríos, porque ahí hay muchos viajes que hacer vía el río Marañón, el Napo, Tigre, en fin, ¿no? El río Amazonas, nos vamos por la frontera, estuvimos también por el Datén del Marañón, estuvimos por Yurimaguas, Amazonas, creando asociaciones que no existen. Y habrán lugares donde tienes que ir en canoa, en un pequepeque, porque no creo que la lancha entre a todos los sitios, ¿verdad? Sí, nos fuimos en pequepeques, ¿no? Que tú sabes que la zona no es accesible, más aún en nuestra condición de personas con discapacidad, ni siquiera nosotros podemos bajar, porque cuando el río ya está mermado, ahorita el río está mermado, ¿no? Y pasar por una tablita para subir a la embarcación. Por tablitas, por lo que se llama, ¿cómo se llama? Las graderías. Falsas, ¿no? Y es inaccesible, pero nosotros estamos ahí presentes porque queremos que nuestros hermanos con discapacidad también tengan una oportunidad y conozcan la ley. Porque cuando nosotros conocemos nuestro derecho y conocemos la ley, vamos a nosotros pedir que se cumpla y vamos a tener esa oportunidad, porque estamos viendo, estamos quejosos que no tenemos las oportunidades.